Tengo un problema. No es un problema muy grande, es un problema como del primer mundo, pero me gustaría ponerle solución. Es un problema que llevo queriendo solucionar años, pero me daba pereza, y me seguía dando mucha pereza, pero he dicho, vamos a monetizar la solución al problema haciendo un vídeo y así. Le cuento mis problemas a alguien, y yo qué sé, y así me gano por los 3 céntimos que me da YouTube por vídeo. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es? Tengo demasiada ropa. Es un problema de mierda, pero está empezando a afectarme en la vida, porque tengo demasiada ropa, cada vez tengo mejor posición económica, en plan, ahora tengo un trabajo, tengo dinero, de vez en cuando me suben un poquito el suelo, entonces tengo más dineros para gastar en ropa, y cada vez se me acumula más rara la ropa, y encima teletrabajo. Entonces, la mitad de los días o trabajo en pijama, o me pongo solamente un top, pero tengo los pantalones del pijama, no me pongo la ropa que tengo. Yo antes me ponía mucha más ropa, pero ahora tengo como el triple y me pongo mucha menos. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que ponerle una solución a este problema. Así que, a lo largo de los siguientes vídeos que haré, no los subiré todos seguidos, sino que, no sé, una vez cada 15 días o cada mes, pues iré haciendo como un avance de este proceso de eliminar de mi armario toda la ropa que no me pongo, e intentar ver cómo hacer para aprovechar toda la ropa que sí que tengo. Porque siento que al final siempre me pongo los mismos outfits, y luego de repente veo una camiseta, veo un top, veo un algo y digo, ¡Uy, qué bonito es! ¿Hará cuánto que no me lo pongo? Y me pongo a pensar, y pensar, y pensar. Y es muy probable que no me ponga esa ropa desde que estaba en el instituto, o sea, que han podido pasar 8 años, desde que me lo puse por última vez. Y ahí está, en mi armario, esperando, ahí pasando los años, como, bueno, pues ya, algún día, algún día me volveré a usar, ¿no? Y no. ¿Cuál es la solución que vamos a poner hoy? Porque vamos a ir por partes, ya os he dicho, poquito a poquito, hoy. Lo que vamos a hacer es ver toda la ropa que tengo, sacarla de mi armario, categorizarla por tipos, y ver si así, directamente, de primeras, hay cierta ropa que ya no quiera. Que diga, chao, pescao, te vas, no quiero utilizarte más, y lo dono a algún sitio, se lo doy a mi madre, porque mi madre siempre tiene a alguien a quien darle la ropa, o sea, yo no sé de dónde saca mi madre a la gente, pero siempre es como, ay, sí, pues esto le vendrá súper bien a Paquita, esto le vendrá súper bien a Menganita. Entonces yo a mi madre lo doy de todo y se lo lleva. Vamos a hacer eso, voy a intentar quitar de en medio toda la ropa que tengo, y hacer como una especie de catálogo, ¿no? De pensar, a ver, cuánta ropa tengo, cuántos elementos de cada tipo tengo, y como hacer un cálculo de realmente cuántos necesito. En plan, si tengo 200 camisetas, a lo mejor no las necesito, ¿sabes? Entonces hacer como un cálculo de cuántas necesitaría realmente. Y ya en próximos vídeos veremos cómo manejamos ese problema. De momento hoy, vamos a sacar todo de mi armario, también eso me va a venir bien para organizarlo, porque claro, tengo mucha ropa y ya no me entra, entonces la coloco de cualquier manera y no puede ser. Así que parte de todo este reto es organizar el armario para que yo tenga claro todas las cosas que tengo y no tenga que estar así como rebuscando. Y claro, al final, en la parte de arriba está siempre lo mismo. Entonces siempre me pongo lo que está en la parte de arriba, que es lo que más recientemente me he comprado. En fin, que todo mal. Pero vamos a ponerle solución. Voy a empezar haciéndoos un pequeño tour de mi armario para que veáis cuál es la situación. Por eso estamos con esa luz de mierda, porque estoy en el pasillo y vamos a entrar a mi vestidor, porque realmente lo que tengo es un vestidor, que es una fantasía, la verdad. O sea, tenemos mi propio vestidor. Increíble. Entramos y esta es, pues, esta zona de mi vestidor. Miradme, aquí estoy, pues, estoy como los días que tengo el trabajo, con un top bonito y con los pantalones del pijama. Olí yo. Aquí tenemos otro espejo más, porque a falta de uno, pues mejor tener dos. Vamos a la ropa, que es lo relevante en este vídeo. A ver, esta cosa, como se llama, este perchero grande, donde tengo como todas las chaquetitas y tal. No son abrigos de invierno, ¿no? Sino, pues, blazers, chaquetas, chaquetas de estas vaqueras. Y, bueno, como podéis ver, esta barra se está doblando ya del peso. No sé si sí que lo podéis ver, ¿no? Que está así como medio doblada del peso. Y luego, en la parte de abajo, tengo aquí una mochila que no sé qué pinta. Tengo varios pantalones, pero que esto está súper mal, porque debajo de los pantalones tengo cajas donde también guardo cosas. Y al sacar las cajas, pues, muchas veces voy moviendo los pantalones y se caen y, no sé, todo mal. Entonces, por aquí tengo más pantalones, más pantalones cortos. Aquí, no sé, estos son accesorios para el pelo. Luego tenemos esta cómoda, donde tengo, bueno, aquí tengo ropa interior, que no os la voy a enseñar, ya lo siento. Por aquí tenemos faldas. Aquí hay más faldas, pero este cajón se abre súper mal. Es un asco, o sea, que a esto también le tenemos que poner solución, porque cada vez que abro este cajón me enfado, porque no se abre bien. Esta de aquí abajo tampoco se abre bien, está medio roto. Hay pantalones vaqueros. O sea, tengo pantalones ahí a ese lado y aquí, porque yo qué sé. Están divididos en dos sitios. Y aquí abajo ni me acuerdo lo que tengo. ¡Ah! Más pantalones! Y luego tengo el armario, donde tengo, pues, pues, no sé, infinitas cosas. Toda la parte de aquí abajo es ropa de deporte, que está hecha un asco, en plan aquí tira tal cual. Dios mío, vaya caos. Qué vergüenza estar enseñando esto. Como vea este vídeo mi madre me va a regañar. Y luego, pues, aquí un montón de perchas que casi ni se pueden mover para ver lo que tengo. Que hay, pues, un montón de vestidos, así, algunas faldas. Luego camisas, camisas. Y luego tengo por aquí yo una cosita donde meto los cinturones y accesorios. Y bueno, luego en las puertas del armario tengo colgados collares, que esto, pues, no me molesta. Me parece que está perfecto y estupendo. Y luego en la otra parte del armario tenemos estas balas, donde aquí tengo camisetas normales. De manga corta, casi todas. Hay un par de manga larga, pero casi todas son camisetas de manga corta. Por aquí abajo más tops de tirantes y cosas así. Tengo algunos corsets y tengo las cosas que me he hecho yo a crochet. Que ese es otro problema que tengo. Que es que, claro, yo recientemente he aprendido a hacer crochet y estoy aprendiendo a tejer también. Y bueno, quiero comprarme una máquina de coser para aprender a hacer mi propia ropa. Y eso implica que entra mucha más ropa en mi casa porque me la hago yo. Entonces es como, a ver, tenemos que frenar esto. En esta parte de aquí abajo tenemos como cosillas de verano, no sé, en plan cosas. Cosas que están aquí, sin colocación y sin nada. Y por aquí pues más cosas de verano. No hay más, o sea, yo qué sé, no tiene ningún orden. Está todo mal, está mal ordenado. Esto es mi maravilloso tendedero, donde tenemos alguna ropa también que tendré que sacar de aquí, que está recién lavada. Eso es todo por el armario de ahora. Estoy grabando esto a principios de septiembre, no sé cuándo se subirá, la verdad. Ahora mismo tengo solamente la ropa de verano fuera. Porque si tuviese la de verano y la de invierno al mismo tiempo, no me entraría. O sea, ojalá tener un armario tan grande para no tener que hacer cambio de armario, en plan de verano-invierno. Pero es literalmente imposible. Ahora se acerca el invierno. Se acerca el invierno. Estamos en Juego de Tronos o aquí estamos. Y eso es un problema porque la ropa de invierno ocupa muchísimo, muchísimo más. En plan, todos los abrigos, todos los jerseys. O sea, todo ese espacio que habéis visto en plan en la parte de aquí. Esto de aquí, o sea, mirad. Aquí hay como espacio. Pues cuando es invierno todo está lleno de jerseys. De arriba a abajo hay dos capas. En plan, unos jerseys al fondo y luego otra fila por delante. Y obviamente solamente utilizo los de delante. Porque tengo infinitos jerseys. Entonces, no sé muy bien si en este vídeo hacer solamente la parte de la ropa que tengo ahora. O ya que estamos, ya que nos ponemos, sacar también la ropa de invierno y darlo todo. Creo que voy a empezar por la de verano. Y luego ya veremos qué hacemos. Vamos a ello. Me he venido a mi habitación porque creo que aquí tengo bastante más espacio que en el vestidor. Voy a ir trayéndome toda la ropa del vestidor y la voy a ir trayendo aquí encima de la cama. Y la voy a ir colocando en diferentes pilas y a ver lo que ocurre. Me voy a poner un audiolibro mientras tanto, así que pondré esto en cámara rápida con musiquita. Y no sé, nos vemos al otro lado. Voy a ver cuántos siglos tardo en hacer esto. Y no sé, nos vemos. A ver, estoy, dos puntos, abrumada, estresada. O sea, sabía que la situación era mala, pero no tan mala. Mirad esto. Parece normal esta cantidad ingente de ropa. O sea, que sigo por aquí, que ya las camisetas no me entraban y las se tuvieron que poner en la mesita de noche. O sea, Dios mío, ¿qué es esto? Yo he puesto todo esto en mi cama. Yo esta noche tengo que dormir, pero ¿cómo voy a terminar esto hoy? De verdad que os reto a hacer esto solamente para daros cuenta de verdad de la cantidad de cosas que tengáis, ya sea con ropa o con libros o con yo qué sé, algo de lo que creáis que tenéis mucho y que a lo mejor os estáis pasando y que tenéis que controlar, sacadlo de su sitio y ponedlo todo junto. No da la misma impresión cuando está en el armario que cuando está afuera y cuando estaba en el armario yo ya tenía la impresión de que era mucha ropa. Ahora estoy como flipando, lo he ido colocando todo como por montones, por categorías, sabéis, en plan de camisetas de manga larga, camisas, faldas largas, faldas cortas y está todo amontonado. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a ir cogiendo una por una las cosas y voy a ir viendo en plan de a ver, esto me lo he puesto en el último año porque hay un montón de cosas que las he visto y he dicho esto me lo pongo desde hace años. Voy a ir mirando si me lo he puesto recientemente o no y si hay alguna cosa que directamente diga no lo quiero pues va afuera. Ya he sacado dos cosas, tengo aquí dos, sabéis, de las miles que hay encima de la cama, en fin. Esta chaqueta marrón que no me entra, o sea, es la talla S y es una S súper súper pequeña, entonces es como bonita, en plan así como de antes, que o sea, me encanta, pero cada vez que me la pongo me aprieta un montón, entonces me la quito y me acabo poniendo otra cosa. Entonces no tiene sentido que esto siga en mi armario desde fácilmente 2014. Entonces esto se va a ir y luego he visto esta camiseta que antes era blanca pero era amarilla, o sea, da asco. Porque tiene, o sea, esta camiseta a lo mejor no es del instituto sino que es incluso del colegio, o sea, yo no sé la cantidad de tiempo que tiene esta camiseta. Adiós, o sea, esta ni la voy a donar, esto tiene que tirarse, o sea, esto no tiene remedio ya. Así que, bueno, me he desecho de dos cosas, me quedan como tres millones. Lo voy a ir doblando en vez de estar así en montones y voy a hacer recuento también de cuántas cosas tengo de cada categoría. A Samy está ahí entre la ropa y está flipando también, en plan de qué hace la locadroman ahora. Pues cosas de las que me arrepiento. Me he pasado una hora y media organizando cosas en pilas y contando y volviendo a contar y no comprendo cómo una persona es capaz de acumular tanta cantidad de ropa. Os hago un resumen, o sea, he dividido todo en categorías súper concretas, en plan tengo, por ejemplo, de partes de arriba, camisas, camisas cortas, blusas con tirantes, tops, tops que sean blanco y negro, tops de manga larga, camisetas de manga corta, camisetas de manga larga. No os voy a decir toda esta lista de cosas, ¿vale? Sino que me voy a quedar con partes de arriba, 119 cosas. Partes de arriba, veasí, cualquier tipo de top, camisa, cosa que se utilice en la mitad superior del cuerpo. Creo que se comprende. De todas esas, 64 de ellas recuerdo, creo, haberlas utilizado en el último año. O sea, estamos hablando de un año. Mínimo una vez en el último año. Que hay muchas de ellas que he estado dudando, en plan, de bueno, creo que sí, que lo voy a contar como que sí. Pero como muchos la he utilizado una vez, que tampoco me parece correcto. En plan, tener algo de ropa que solamente utilices una vez al año, a no ser que sea, yo que sé, un vestido súper elegante, que sea el que utilizas para las bodas. Entonces lo utilizas súper poco, ¿vale? Pero una camiseta, el utilizarla una vez al año, o sea, de 64. Recuerdo haberlas utilizado por lo menos una vez en el último año. Y 55, no. Luego, de partes de abajo, pantalones, shorts, faldas largas y faldas cortas. Tengo un total de 71. Y de todas ellas, 34. Recuerdo haberlas utilizado en el último año. Algunas 10 veces al mes y otras, pues a lo mejor una vez en el último año. Pero bueno, 34 de ellas sí y 33 no. O sea, la mitad no las he utilizado en el último año. Luego tengo cosas que he llamado como look completo, que son pues vestidos, rompers, cosas de esas en plan guansis, no sé cómo decirlo. Cosas que te lo pones y ya está. Te ocupa el cuerpo entero y no tienes como que combinar pantalón con una camiseta. Entonces de esto tengo 29 cosas. De todas ellas, 15 sí que las he utilizado en el último año. 14 no. Otra vez más, la mitad literal de las cosas. O sea, flipping. Y luego tengo la última categoría que son como cosas complementarias. En plan de cualquiera de las cosas anteriores, cualquier look que puedo hacer con una parte de arriba y una parte de abajo, pues le puedo agregar una chaqueta, un cardigan, un no sé, cosas de ese estilo. Los blazers los he metido aquí. Entonces de esto tengo un total de 39, de las que 32 sigue utilizado, creo que es mi mejor categoría. Y 7 no. Entonces estoy flipando bastante con estos números. Y os recuerdo que al final no he sacado las cosas de invierno. O sea, tenemos luego por ahí los jerseys, los abrigos, las cosas de invierno. Nos estamos quedando con los básicos. Que hay muchas de esas cosas, o sea, por ejemplo pantalones, no hago cambio entre verano e invierno. Porque los shorts me los pongo en invierno con medias y, bueno, pues algunos pantalones que dan más calor que, pues a lo mejor en verano no me los pongo. Pero bueno, en eso no hago cambio y los tengo siempre en mi vestido. O sea, lo único que cambio es que en invierno guardo los vestidos de estos típicos de verano que tienen, yo que sé, toda la espalda al descubierto, que tienen una tela súper fina, que eso, por mucho que me pongo unas medias debajo voy a pasar frío. Entonces todo eso en invierno lo guardo y en verano pues guardo los jerseys gordos, los cardigans, las blazers y tal. No lo guardo porque a lo mejor en verano pues algún día hace un poco más de fresquito y te pones una blazer por encima, ¿no? Entonces bueno, lo único que no está entrando aquí en todo este cómputo son los jerseys, jerseys y los abrigos, ¿no? Los abrigos grandes de invierno. También he hecho un cálculo de, en plan, toda la ropa que tengo. Tengo más partes de arriba que partes de abajo, ¿no? Entonces vamos a contar, las 119 partes de arriba que tengo más los 29 vestidos y cosas de look completo son 148. Lo que quiere decir que podría vestir 148 días de mi vida sin repetir. Repetiría en algún momento pantalones porque pantalones tengo menos para combinar con las camisetas. Pero me explicas, 148 días, 148 días quiere decir que estando yo ahora en septiembre podría ponerme prendas de ropa diferentes todos los días de mi vida hasta febrero. Me explota la cabeza. Así que ahora vamos a pasar a la segunda parte que es de todas estas cosas que os he dicho, las que sí que utilizo y las que no. Os voy a enseñar un poco las que no y vamos a ver cuáles directamente descarto, en plan, de me deshago de ellas. Y luego cuáles digo, venga, vamos a intentar quedármelas y a ver si las utilizo más. No os voy a enseñar todo, en plan, una a una todas las prendas de ropa porque me parece estúpido y una pérdida de tiempo simplemente. Vamos a ir viéndolas y vamos a ver si me quiero deshacer de algunas de ellas directamente y contaros un poco por qué no las utilizo. Entonces, vamos por categorías. A empezar tenemos aquí todas estas camisetas, que son pues camisetas básicas, tipo de algodón y tal, una camiseta de manga corta normal de toda la vida. Todas estas camisetas, lo que me pasa es que tengo demasiadas. Tengo 34 camisetas. Al final hay algunas que me gustan más y son las que más utilizo. Además, las camisetas de este estilo es lo que llevaba yo siempre en el instituto, ¿sabes? Porque en el instituto no te vas a poner como super fancy con una camisa, con cosas así de... No sé, al final lo que lleva la gente en el instituto son este tipo de telas, ¿no? Mientras que una vez que me he vuelto adulta, pues me gusta más llevar otro tipo de tops, cosas un poco más elegantes, más otro tipo de telas, ¿sabéis? Entonces, las camisetas estas básicas, al final las utilizo para hacer deporte y alguna que me gusta mucho, pues sí, a lo mejor la combino con una falda y tal, como para que te pones la falda elegante y la camiseta así y queda pues un look un poco más informal que si te pusieras la falda elegante con una camisa elegante, ¿me entendéis? Entonces, aquí hay algunas camisetas que me gustan, por ejemplo, de esta no me voy a deshacer porque esta la pinté yo. No me la pongo nunca y esta no me la pongo porque me da miedo que la pintura se vaya, entonces no me la quiero poner y sudarla para luego tener que meter en la lavadora, ¿sabéis? Entonces, la hice hace un montón de años, me la he puesto creo que un par de veces y no la he lavado nunca porque me da pánico. Entonces, bueno, esta no la voy a tirar, tengo que quitarme ese pánico de lavarla, o sea, a lo mejor puedo lavarla en seco, ¿sabéis? O yo qué sé, lavar solamente el sopaquillo de la camiseta, no lo sé. Pero esta me la voy a quedar. Esta me voy a deshacer de ella porque, bueno, es de Harry Potter y Harry Potter es una franquicia que nunca me ha gustado especialmente. Tengo ya varias camisetas de Harry Potter porque es como súper, yo qué sé, pues la gente dice, ah, eres friki, pues te regalo camisetas de Harry Potter. Entonces, tengo varias, no me las pongo demasiado y ni siquiera quiero ir con una camiseta de Harry Potter en plan apoyando a la terfa de J.K. Rowling. Esta camiseta de Hogwarts se va directamente. A ver, vamos a ver si puedo hacer aquí limpieza de alguna más. Ojo, es que luego las veo y digo, ojo, es que son bonitas, es que me dan recuerdos de, pues eso, del instituto, que es cuando yo llevaba estas camisetas. Pero es que hace mil años que no me las pongo. Vale, de esta me voy a deshacer también porque está un poco hecha un asquito. Lo mismo con el top aquel que os decía antes, que está ya como amarillento, no me... Esta me voy a deshacer de ella. Vale, creo que me voy a deshacer de esta porque me aburre un montón. En plan, es bonita, pero esta me la puse tantísimo en mi adolescencia, que es como, eh, adiós. Luego hay otras, en plan, por ejemplo esta, me gusta mucho porque es de Bon Jovi, que Bon Jovi es una de mis bandas preferidas, pero es un poco ajustada además. Y este tipo de camisetas, en plan, de bandas de rock, me gustan como anchotas, porque me gusta llevarlas con un tipo de look, ¿no? Como hacer una estética como súper concreta. Entonces, no, es que me gusta mucho, es que es de Bon Jovi. Todas estas por ahora me las voy a quedar, pero obviamente voy a hacer como una especie de reto de si no me las pongo en no sé cuánto tiempo, ya veremos qué es lo que hago con la ropa que me quedo, que sé que no me he puesto en el último año. Por ahora me lo voy a quedar. Luego tenemos varios cardigans que no me pongo nunca, pero nunca, nunca, nunca. Entonces, el primero de ellos yo creo que este de aquí, este azulito, me voy a deshacer de él directamente. Es que no lo utilizo nunca. En plan, creo que es demasiado gordo y el color no me encanta. En plan, este color así azul no me gusta demasiado. No se me ocurre que el look bonito podría hacer con esta chaqueta, la verdad. O sea, me aburre. Así que fuera. Luego tenemos este, que me encanta porque es hiper suave, pero en plan te lo pones y es como un abrazo. ¡Ah, me encanta! Pero yo cuando lo compré pensaba que era negro y realmente es como gris. Entonces, claro, yo me lo quería poner pues con un top negro. No sé, como que yo tenía un look concreto en la cabeza para ponerme esta chaquetilla. Y cuando llego y vi que era gris oscuro, dije, bueno, el gris oscuro es un color neutral, pegará con todo. Y no, o sea, no he sido capaz de crear looks con esta chaquetilla que me gusten. Pero es tan cómoda que me la voy a quedar a ver si soy capaz de sacar algún look. Este de aquí me voy a deshacer de él porque pica un poquito. Y además le di mucho atrás ya en mi adolescencia, entonces como que me aburre ya fuera. Y este, el problema que tengo es que conceptualmente me gusta. En plan, porque es así como con motivos navideños. Es muy para llevar en diciembre porque es así un poco más gordo y tal. Pero luego me lo pongo y no me gusta como me sienta. Me veo y digo, no, me voy a cambiar de ropa, no me siento cómoda. En plan, no sé, no sé si es la forma que tiene porque, o sea, no sé, es que me gusta un montón lo que es el dibujo, el diseño. Entonces no sé, no sé qué voy a hacer con él. Ya lo veremos. Los siguientes son pantalones. He dividido mi cabeza porque os he dicho partes de abajo en general, pero yo ya sabéis que he ido dividiendo en subcategorías. Entonces estos son pantalones cómodos. Y luego por otro lado tengo pantalones incómodos que son pantalones vaqueros. Pero, a ver, en pantalones cómodos tenemos estos que, o sea, me parecen brutales. Me parecen una pasada. Los vi en la tienda de Hollister y dije, me encantan. Porque son de estos así de tela que son comodísimos y es como si hubiesen cosido dos pantalones en uno, ¿no? O sea, una pierna tiene un patrón y otra pierna tiene otro. Y me parece como una pasada, me parece súper guay. Pero no soy capaz tampoco de hacer un outfit bonito con esto. No he sido capaz en los dos años que llevo con estos pantalones comprados. O sea, creo que no he salido de casa con ellos nunca porque cada vez que digo, ay, me los voy a poner que son chulísimos. Es como que no encuentro un look bonito. Entonces me los voy a guardar para intentar hacer un look. Con estos no me pasa nada. No tengo nada en su contra. Pero me aburren. Creo que me pasa igual y con el cardigan ese anterior que era azul oscuro. Es que el azul oscuro, mira que el color azul me gusta mucho. Pero el azul oscuro me aburre. Yo creo que es porque me recuerda al pantalón vaquero. Entonces cuando me pongo esto, al final el outfit es muy parecido a si llevase unos pantalones vaqueros. Pero claro, unos pantalones vaqueros te los puedes poner con una camiseta estampada o lo que sea y hacerlo interesante. Mientras que esto, como ya tiene cuadros, es complicado combinarlo. No sé qué hacer con ellos. Vale, luego tengo estos dos que me voy a deshacer de ellos directamente. No me los he puesto, o sea, me los puse un montón cuando los compré. Y luego ya, o sea, porque estos negros son así como de tela brillante, ¿sabéis? Pero tengo otros pantalones que son también negros y de tela imitando a cuero. Entonces siempre prefiero ponerme aquellos que ponerme estos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener varios pantalones que son iguales si luego solo me pongo unos? Así que estos fuera. Y estos son exactamente iguales a esos negros, o sea, son iguales, me los compré en dos modelos. Solo que son verde oscuro. Creo que estos me los voy a quedar. Acabo de cambiar de opinión. Porque no sé, el verde oscuro no lo tengo otra cosa. Esa es verde oscura, entonces tengo que buscar la forma de ponérmelos y combinarlos y que me guste. Es verdad que no me los he puesto los últimos dos años o así, pero son monos. Así, este verdecillo, así para el invierno, es mono. Los voy a guardar por ahora. Luego tengo un montón de camisas que no utilizo nunca. Es que no me pongo camisas. Pero como que me recuerdan también a mi adolescencia porque esto era lo que podías llevar en el instituto. En plan, una camisa de cuadros, pues bueno, la podías llevar en la dicha realidad de ti. Entonces, claro, todas estas camisas son de cuando yo iba al instituto. Bueno, esta me voy a deshacer de ella porque es horrible. O sea, esta la compré en el Zara, me la puse y dije, ¡buah, es preciosa! Y desde entonces no he sido capaz de quitarle las arrugas. Me compré, yo tenía una plancha y me compré otra plancha solo por esta camisa porque no era capaz de quitarle las arrugas. Me compré una plancha que era la hostia, que le pregunté a mi madre de, ayúdame a elegir una plancha que funcione súper bien y no le quita las arrugas. Entonces, adiós, ¿sabéis? O sea, fuera. Esta camisa, adiós. Además, ya tengo otra camisa blanca. Y aquí va una tercera camisa blanca, que esta es muy chula, pero me la he puesto mucho y ya como que me aburre. Porque es una camisa blanca, pero que hace una forma rara, ¿veis? En la parte de detrás es muy corta, entonces se te ve como en la espalda y luego por delante es muy larga. Entonces es como rara. Creo que me la he puesto mucho. Bueno, no lo sé, la voy a dejar en la pila de... estoy diciendo. Luego tengo estas dos camisas, que a ver, son diferentes, pero al final es como el mismo estilo. En plan, si te pones una un día y otra al día siguiente, llevas el mismo outfit, aunque sea una camisa diferente, ¿me entendéis, no? Creo que me voy a quedar con esta, que igualmente no me he puesto ninguna de las dos en los últimos no sé cuántos años. Pero creo que me voy a quedar con esta, que tiene colores más claritos y me gusta un poco más. Y la otra pues la voy a retirar ya, porque madre mía la cantidad de años que tiene esta camisa. Fuera. Y no sé, luego es que todas estas en plan, tengo esta de puntitos, esta blanca así de cuadros, tengo esta de rayas, que es como no tengo nada en contra de estas camisas, pero no me las pongo. Entonces bueno, se van a la pila de vamos a ver qué hacemos con ellas. Y luego, ¿adivináis qué problema tengo con esta camisa? Es, efectivamente, el azul oscuro. O sea, no sé qué me pasa, pero a mí me gusta el azul oscuro. Y estas dos, pues no sé, lo mismo, es que son súper parecidas, en plan, son como de color así vaquero. Una de ellas es lisa y la otra tiene así un poco de estampado, pero son súper parecidas entre sí. En plan, de que si me quedo con alguna, o sea, si me quedo con estas camisas, me quedo solamente con una. Porque es ridículo quedarse con las dos. No sé muy bien qué hacer con ellas. Tenemos camisetas de manga larga. Que tengo unas cuantas. Es un concepto que dices, vale, pues una camiseta de manga larga, la camiseta de manga corta te la pones en verano y la camiseta de manga larga te la pones en invierno. Pero no, me molestan. Y al final, en invierno, si me pongo una camiseta, pues me pongo una camiseta y me pongo un cardigan encima o me pongo una chaqueta y ya está. No me las pongo nunca, entonces creo que me voy a deshacer de todas ellas. Sí, adiós a todas. Tenemos estos dos, son unos monos, son bonitos, pero no sé, hace un montón de años que no me los pongo. Son los dos iguales porque son también el mismo modelo, ¿no? Pero con color de tela diferente y no sé. O sea, en plan, estos sí que me los puse bastante en su época, pero ya como que me aburre porque, claro, al ser un mono no tienes muchas formas de combinarlo. Es como una camiseta que te la puedes poner con un pantalón, con una falda, con un no sé qué y hacer como diferentes estilos. Esto es, te pones esto y poco tienes que hacer. Pero es que me gustan mucho, pero es que no me los pongo. Vale, esto sí que me voy a deshacer de ello ahora mismo. Me gusta, o sea, es bonito, es así como una cosa así veraniega con tela súper fina, pero se arrúa con mirarlo. Entonces cada vez que me lo voy a poner digo, ay, es que está arrugado, lo tengo que planchar. Entonces al final, por la pereza de plancharlo, no me lo pongo nunca. Así que, chao. Otro mono que también me aburre. En plan, me lo puse muchísimo, muchísimo, muchísimo adolescente. A día de hoy me queda ya un poco pequeño, o sea, todavía me lo podría poner, pero me queda pequeño y es como que es bonito. En plan, lo veo y digo, joder, es que es chulísimo, pero me aburre. Me aburre porque me lo he puesto demasiado en mi vida, así que también fuera. Y esto me pasa un poco lo mismo, que son dos chaquetillas así veraniegas, que te pones así pues encima de un básico como el que llevo hoy, plan de un top. Y la verdad es que quedan monísimos, pero lo mismo, los hostilicé mucho durante mi adolescencia y ahora me aburren un poco, pero estos sí que me generan demasiada ternura de, joder, es que los he llevado tanto. Entonces esto por ahora me lo voy a quedar. Madre mía, todavía nos quedan un montón de cosas. Vamos a hacer una ronda rápida. Aquí tenemos faldas cortas. ¿Qué problema tengo con las faldas cortas? Que desde que descubrí las faldas largas, dije, ¿para qué voy a ir preocupada todo el rato si se me ve o no el culo? Si puedo llevar una falda larga. Entonces ya no llevo casi faldas cortas en mi vida. Esta no me va a ver. Fuera. Esta, la última vez que me la puse tampoco me entraba. Fuera. Esta me entra porque es así ancha, pero se me ve el culo. Se me ve el culo sin necesidad de agacharme. Así que fuera. Esta, madre mía, es que esta es la típica falda de Tumblr que era famosa en 2013, ¿sabéis? ¿Cómo se llaman estas? ¿Skater era? Me aburre. O sea, esto fuera. Y el resto, pues, están bien, pero no me las pongo. No me las pongo. Ah, mirad. Esta tiene un problema muy grande y es que es preciosa, pero la hice yo y la hice mal. En plan, no me sienta bien, la hice fatal porque la tejí cuando estaba empezando. Y hacer una falda es un proyecto súper difícil para que sea tu primer proyecto a... Bueno, no fue el primero, pero fue como uno de los primeros. Entonces no sé si deshacerla y volver a hacerla ahora que ya tengo más conocimientos de crochet, pero es que también me da mucha pereza. Entonces no sé qué hacer con ella porque, joder, es que me llevo un montón de horas, pero no me la pongo porque está mal hecha. Y el resto, pues, son faldas así cortas que son bonitas, pero que hay algunas. O sea, esta azul no me la he puesto en mi vida. Esta incluso la llevé a arreglar porque me sentaba raro y la llevé a arreglar a ver si me la ponía más. Y yo juraría que no me la he puesto nunca para salir de casa. Tengo fotos con esta falda, en plan, que me las he sacado... Me la he puesto en casa, me he sacado fotos y he dicho, ah, qué guay, es chula la falda, pero no me la he puesto. Es azul oscuro. Amigas, no me había dado cuenta. Estoy descubriendo cosas sobre mí misma con este vídeo. Otra falda que no me pongo, otra falda que no me pongo. Ah, bueno, estas es que, claro, son muy parecidas. En plan, estas de rayas y estas lisas, pero al final son dos faldas que llegan más o menos por encima de la rodilla y como en el mismo tono de magenta. Entonces es como que son súper, súper parecidas. Ay, esto me da mucha rabia, que me lo compré el año pasado, incluso hice un haul en este canal y es como que me gusta mucho porque es esta falda con este top, que es precioso, pero luego cuando me lo pongo me veo rara porque es un color que no queda bien con mi tono de piel. Pero eso no lo pensé a la hora de comprarlo, entonces no me lo pongo nunca, pero me gusta. Y pues no sé, más faldas, más faldas si no me pongo y ya estaría. Tops. Todos estos tops no recuerdo, ahora me los he puesto en el último año, la verdad. Bueno, sí, este sí, este no sé qué hace aquí, este sí que me lo he puesto. Todos estos realmente es que no hay ninguno con el que tenga ningún problema, simplemente que tengo tantos que es imposible ponérmelos todos. Bueno, este, por ejemplo, y este sí que tienen un problema, es que son un poco grandes de más. Me incomodan al llevarlos porque no se me ajustan bien al cuerpo, pero no sé. Entonces no sé qué voy a hacer con todos estos tops. Shorts, shorts vaqueros, los odio, los odio con toda mi alma. Veo a las chicas por la calle con shorts y digo, ay, qué guay ese outfit, voy a copiarlo. Y es ponerme yo unos pantalones vaqueros cortos y querer pegarme un tiro. Porque me aprietan muchísimo en la cintura, me aprietan, pero es como un pantalón normal. Entonces, bueno, estoy acostumbrada a ese sentimiento de notar el botón así en la tripa, es algo normal. Pero yo tengo los muslos demasiado anchos, supongo, y entonces las piernas de los pantalones vaqueros me aprietan un montón. Mientras que los pantalones vaqueros normales sí que me entran, los shorts como que me aprietan un montón. Entonces al sentarme se me clavan, o sea, no sé, son incomodísimos. Entonces no sé qué hacer con ellos. Este me voy a deshacer de él porque dije, ah, pues si me aprietan voy a probar a comprarme dos tallas por encima de la mía. A ver qué tal queda. ¿Y qué pasa? Pues que es un saco de patatas. En fin, ella inteligente. De este me voy a deshacer también porque ni siquiera es de tiro alto. Y yo, los pantalones que no son de tiro alto, perdón, pero no, o sea, no he estado con ellos. Y no sé, o sea, es que todos estos pantalones me quedan bien, son de mi talla, pero me molestan. En plan, al sentarme pues me aprietan en la pierna, entonces me molestan. Creo que ya estamos terminando, nos quedan vestidos que están por aquí. Este vestido me voy a deshacer de él. Es azul también. Este en realidad me gusta. Este no es tanto por el color, o sea, me gusta el color y la forma más o menos, pero me queda demasiado grande. Yo pensaba, cuando lo compré, porque tiene por aquí en la cintura como un elástico, entonces pensaba que lo podía ajustar, pero no puedo. Y me queda muy grande, como que me sobra de todos lados, y intenté decir, vale, pues a lo mejor voy a un sitio a que me lo arreglen, porque tengo mucha ropa que me han arreglado. Pero es como que no, que tal y como está hecho no tiene solución. Es para una persona muchísimo más grande que yo, entonces, adiós. Este, por ejemplo, también me queda grande. Me queda grande, pero este sí que se puede arreglar. Tenía que meterle un poco a la cintura y con eso ya estaría. Este no sé por qué no me lo he puesto, porque me encanta. Este lo mismo, me gustó un montón, pero hace años que no me lo pongo. Este no me lo pongo, o sea, tiene una tela horrible, horrible en el sentido de sienta fatal en el cuerpo la confección, está fatal hecho este vestido. Entonces, lo que estaba pensando es intentar hacer un DIY y cortarlo y quedarme con un top por un lado y con una falda por otro lado. Porque lo que queda mal es como esta sección de aquí. Entonces, si le quito esta sección de aquí, a lo mejor podemos hacer algo con este vestido, pero pues no sé. Y no sé, poco más. O sea, otros vestidos es como, bueno, pues están aquí, plan, existen, me gustan, pero tengo tantos que al final me pongo otros. Luego tengo otras dos secciones, que son pantalones vaqueros pitillos. Este, este de aquí, me voy a deshacer de él, porque es imitando cuero, que o sea, es como un aesthetic que me encanta, en plan, súper ajustados de cuero, pero bueno, no es cuero, es plasticote. Y me los he puesto una unidad de vez y ya se están como rompiendo por la parte de abajo, en plan, se está pelando, entonces son unos pantalones que no me puedo poner porque se rompen según los llevo puestos. Entonces, ah, mira, y aquí se le han roto las costuras y tiene un agujero como justo en mis partes. Entonces me los he puesto como dos veces, las dos veces que me las he puesto me he sentido una estrella del rock y me encantan, pero son de una calidad pésima, entonces no me sirven. Y luego tengo por aquí unos cuantos pantalones vaqueros pitillos, que los guardo, pues no lo sé, por si acaso en algún momento vuelven a estar de moda, pero es que son súper incómodos. Pero yo es que cuando se empezaron a poner de moda otra vez los pantalones anchos, yo decía, ni de coña, o sea, jamás me vais a quitar a mí los pantalones pitillo, porque yo llevo pitillos y los llevo toda la vida, pantalones ajustados, forever and ever. Luego fui un día a una tienda, me probé unos pantalones anchos y dije, qué maravilla es esta, si se puede respirar. Entonces, claro, tengo como la cosa de, yo decía que no iba a cambiar de opinión, pero cambié. Entonces, ahora que digo que jamás voy a volver a los pitillos, a lo mejor en algún momento de mi vida sé que quiero volver y para qué me los voy a comprar otra vez si los tengo aquí. Los estoy guardando para nada porque no me los pongo. Entonces, no lo sé, es estúpido. Es estúpido y me siento estúpida y sé que es un problema súper tonto, pero claro, es que, ¿y si dentro de dos años se vuelven a poner de moda? Y yo digo, joder, pues quiero llevar pantalones pitillo, ¿por qué los tiré en su momento y si me los podría haber guardado? La vida es muy dura, no sé qué hacer con ellos. La última categoría que tengo son chaquetas. ¿Y qué pasa con todas estas chaquetas? He juntado chaquetas como de cuero de diferentes colores, porque yo qué sé, cuando era de las entras coleccionaba de todos los colores y tengo pues que si en amarillo, que si en negro, que si en rosa, que si en rojo, he mezclado eso con chaquetas vaqueras, que también tengo como tres o cuatro en diferentes tonos de chaqueta vaquera. Bueno, tengo esta que la verdad es que me parece una fantasía, que es vaquera, pero de rayas. Y lo que pasa con estas chaquetas es que son un poco más incómodas que llevar un cardigan, pues veasé, una cosa así como de lanita, es muchísimo más cómodo. Entonces yo ahora que trabajo desde casa, si me pongo una camiseta y digo, ay, me da un poco de frífri, pues no me voy a poner una chaqueta de este estilo, en plan de imitación de cuero, para estar en mi casa. Entonces al final, desde que dejé el instituto, bueno, desde que ya no voy a la universidad, porque en la universidad sí que las llevaba estas, pues no me las he vuelto a poner, nunca, jamás. Y también está el problema de que en Madrid, por lo menos, no sé, en el resto de España, pero supongo que más o menos parecido, no existe el entretiempo. Es como que pasas de un calor extremo a una semana rara, en la que hay gente que lleva bufanda, y hay gente que sigue yendo a empatar a un corto, y luego ya invierno absoluto y hace un frío que te cagas. Entonces como que este tipo de chaquetillas, son las que se llevan durante esa semana o dos rara, que la verdad es que queda poco para que llegue, será ahora como en octubre. Entonces no sé muy bien qué hacer con estas chaquetas, porque tengo como un rango de tiempo muy corto para ponérmelas, y existe una alta probabilidad de que yo no salga de mi casa durante esas dos semanas, porque apenas salgo de mi casa. Entonces para qué necesito tantas chaquetas de tantos colores. Ah no, mira, había más categorías. Perdón, estoy siendo muy pesada. Voy a ir rápido. A ver, aquí tengo un par de camisas negras, o sea, camisas negras, pero como de tirantes o de manga corta. Me voy a deshacer de ellas porque no necesito tener varias, tengo una que me gusta muchísimo, me la pongo un montón, entonces estas dos no me las pongo nunca. Así que pues adiós. Con esta blanca me pasa lo mismo. Tengo muchísimas otras camisas blancas que me pongo antes que ponerme esta. Estas dos me gustan, pero no me las pongo. Así que se quedan en la pila de él, ya veremos qué pasa. Y tengo también esta falda larga. Me queda bien, excepto en la cintura, que en la cintura me aprieta un montón. Luego ya como que se expande un poco, ya me queda estupenda y es maravillosa, pero me aprieta un montón la tripa. Entonces pues adiós también. Y ya está. Esa es toda la ropa que tengo. No me desecho de mucha, pero tengo aquí una pila de unas cuantas cosas que se las voy a llevar a mi madre para que se las dé a alguien y que le dé una segunda vida. Ya he hecho el recuento de todas las cosas de las que me he desecho directamente y han sido un total de 23 piezas de ropa, que no son demasiadas, pero bueno, mejor que nada, supongo. 23 cosas se las doy directamente a mi madre para que se las dé a otras personas que tengan otra vida estas piezas de ropa, pero que se vayan de mi armario. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para mí? Porque todavía nos quedan infinitas cosas de ropa que no me voy a deshacer de ellas, pero que hemos visto que no me he puesto desde hace un año, más o menos. He hecho el recuento de la cantidad de matemáticas que he hecho en este vídeo, o sea, no comprendo. Tengo una prox de 43 partes de arriba que nos quedan que no utilizo, 24 partes de abajo y 11 cosas de look completo, como vestidos y tal. Y luego de cosas complementarias, como chaquetillas y blazers y cosas así, me quedan 12. Entonces, haciendo la suma de las partes de arriba, porque son más que las partes de abajo, y las cosas de look completo, completo nos sale 54. Así que, ¿cuál va a ser el siguiente reto posterior a este vídeo que, madre mía, lo que me duele de la espalda, de pasarme toda la tarde moviendo ropa de un lado para otro, doblando, contando, recologando? En fin. El siguiente reto va a ser pasarme los próximos dos meses a prox intentando ponerme todas estas piezas de ropa. Yo creo que sí, 54. Dos meses son 60 días. Pues me voy a dar 60 días exactos para ponerme todas y cada una de estas cosas. Las cosas que no me llegue a poner, o que no quiera ponerme directamente, que me lo ponga y diga, ay, me queda mal, pues adiós, se van de mi armario. O sea, no hay vuelta atrás. Si dentro de dos meses estas cosas no me las he puesto, se van. Yo voy a decir a la basura, pero no, no se van a la basura, o sea, van a la casa de mi madre para que mi madre les busque un nuevo hogar. Así que, pues, ese será el siguiente vídeo que yo creo que será bastante más entretenido que este. Espero que este no les haya sido súper aburrido. A mí la verdad es que me encanta ver vídeos de gente limpiando su armario y eso. O sea, mirad, parece que no. Pero mirad estas dos bolsas grandes del Mercadona de ropa que se van a ir a casa de mi madre y van a buscar un mejor dueño, una persona que las utilice. O sea, son dos pedazos de bolsas bastante grandes. La ropa con la que al final sí que me he quedado, pero que no me pongo, la he dejado aquí así, la tengo toda como en display y según la vaya utilizando, pues, la voy guardando en mi armario como ropa normal. En plan de, ah, me he puesto este top que llevo años sin ponerme, pues, y me ha gustado el outfit y me haya gustado llevarlo, lo que quiere decir que lo voy a utilizar en el futuro, pues, lo guardo. Que no me quiero poner algo, en plan, yo qué sé, esta camisa. Estoy segura de que esta camisa no voy a encontrar forma de ponérmela, pero aquí la tengo por si acaso. Pues, si no consigo combinarla con otras cosas y que me guste el outfit que llevo, pues, adiós. Se va. La verdad es que estoy bastante emocionada por el siguiente reto, por ver cómo me van estos dos meses. Así que os iré contando. A lo mejor por redes hago algún update del reto. Y si no, nos vemos dentro de dos meses. Bueno, ya nos vemos más veces, sabéis, porque subo vídeos sobre otras cosas. Pero dentro de dos meses sabremos qué pasa con toda esta ropita. Hasta entonces espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente. La verdad es que, no sé, a mí me encantan los vídeos de organización y tal. Así que a lo mejor sigo haciendo más en este tiempo, organizando otras cosas para motivarme un poco más a organizar. Porque me gusta ver vídeos de gente organizando, pero no me gusta organizar yo. En fin. Que si os ha gustado este vídeo, dejadme el emoticono de alguna prenda de ropa. Hay muchas, así que dejadme camisetas, pantalones, todo lo que queráis en los comentarios para que me entere yo quiénes lleguen hasta el final del vídeo y quiénes no. Contadme en la cajita de descripción cuál es vuestra situación. Si os pasa, igual que a mí, que tenéis un montón de ropa que no utilizáis, si tenéis muchísima más ropa de la que realmente os podéis poner en vuestro día a día y si al final pues hacéis como yo, que reutilizo la misma ropa una y otra vez y me pongo siempre mis prendas preferidas. Luego hay muchísimas otras como estas que dan penita y se quedan ahí sin usar las pobres. No sé, contadme si sois así o si sois normales y os ponéis pues toda la ropa que tenéis en vuestro armario que para eso está. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo y entonces un beso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!